Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Gracias por estar acá, muy amable de su parte Como siempre pidiéndote que nos regales un like para este video De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal Recuerda, suscríbete, comparte y regálanos un like Para que este video se haga viral y se haga tendencia Y alcancemos más público Ahora bien señores, sus propios amigos La traicionaron a Claudio Ortiz Y revelaron todo sobre lo que ha pasado Sobre esto y más estaremos hablando Pero antes que todo veamos esto Miren lo que dice acá Arena acusa al partido VAMOS De querer limpiar su imagen a costa de otro partido El tema de las asignaciones presupuestarias en la asamblea Han generado una división crítica Entre las dos fracciones legislativas Que representan la oposición política La oposición política en la asamblea legislativa Representada por tres diputados de oposición De dos partidos, Arena y VAMOS Han demostrado tener serias diferencias Que se han profundizado en los últimos días Con declaraciones públicas de ambas partes Durante la entrevista La Voz con Voz De Radio ISUCA La diputada Marcela Villatoro de Arena Se refirió al tema de asignación presupuestaria Por el diputado Y cuestionó a su colega del partido VAMO Claudio Ortiz Por su falta de diligencia Y por abusar de la confianza de los salvadoreños Al hacer un uso del presupuesto mayor al autorizado Recientemente se conoció que la asignación presupuestaria Para la única diputada del partido VAMO Era de 20 mil dólares Y que el periodo legislativo anterior fue de 18 mil Mientras que la asignación por diputado del resto de fracciones En el periodo legislativo anterior fue de 14 mil Y en el actual 11 mil La parlamentaria tricolor puso en duda la versión De la diputada del partido VAMO Que brindó en medio de comunicación aseverando Que no tenía por escrito los acuerdos de las asignaciones Y que no le permitieron ni hacer fotos de este Y dijo la diputada Marcela Villatoro Perdone, estamos en la asamblea legislativa Donde estamos con animalones, verdad Aquí nadie es país de seis miércoles 14 de agosto de 24 Niño de la teta para no saber lo que estamos haciendo Estamos grandecitos, dijo Villatoro Quien recordó tener los recuerdos es un procedimiento Los acuerdos es un procedimiento básico para todos funcionarios Pues se sabe que la corte de cuentas de la república Realizará auditoría de todos los aspectos financieros Bueno, antes que todo también Vamos a poner acá el siguiente video Los créditos son para el señor César Fuente En su canal de YouTube Aquí lo pueden ver ustedes César Fuente Los créditos son para el canal del señor César Fuente Donde no le cree a la Claudia Ortiz Y se la deja ir Sus propios amigos Su propio chero Le dicen las verdades a la Menchio Ortiz Adelante producción Porque se la hicieron verbal Se la hicieron verbal Claudia no tiene esa autorización Claro está Usted y yo sabemos que la junta directiva solamente libera dinero O sale el dinero de las cuentas de la asamblea Solo que la junta directiva quiera Pero ese trámite que hace Claudia Sí, ella pide Pero no está el escrito donde le contestan a ella En manos de Claudia Es el escrito que le lleva a la gerencia de operaciones Pero no le dejan chance ni de tomar foto Si no le dieron chance de tomar foto La planilla Que estaba en trámite De los 20 Con el presupuesto de 20 mil No debió haber sido presentada Si la planilla la presentaron Y le pagó la asamblea Obviamente la asamblea autorizó el dinero Autorizó el dinero Pero la notificación verbal No existe esa notificación Porque fue verbal No hay documentos Donde la asamblea haya aprobado esto Ese es el problema que está en todo esto Es el único problema O sea, se imagina Se imagina usted Se imagina usted En el coyol que está metida Claudia Ortiz Ha pecado de ingenua Yo quiero pensar Que la señora aquí se la revolcaron Y pecó de ingenua Hasta yo me siento responsable Hasta yo me siento responsable Honestamente se lo digo Pero aquí Claudia ha pecado de ingenua Al final Creo que la señora No es ni tan mala Como uno puede pensar Pero no puede ser tan polla la diputada No puede ser tan ingenua Tan bizoña la diputada Eso no lo puede hacer Claudia Eso no lo puede ser La han metido esta señora En esta emboscada Bien complicada Bien complicada Miren Yo no soy versado en temas Pero lo que yo les puedo aportar Yo les puedo colaborar Yo les puedo colaborar Aquí hasta yo me siento culpable Porque la señora No cuenta toda la versión Hasta hoy está contando la versión Aunque nosotros sospechamos Si sabemos que Claudia Tiene responsabilidad Pero no se la pueden bailar De esta manera Diputada por Dios No se la pueden No se la pueden Doblar de esta manera No se puede En razón de En razón de Vaya Los propios Cheros y amigos Le dicen A la Claudia Que le va a dar Paja chico valija En pocas palabras Que le vaya a contar Esa de vaqueros A otro ¿Me entiendes? Porque Claudia Tía Cree que todavía Que los pajaritos Salen preñados O que los niños Vienen de la cigüeña O sea Y todavía Como quien dice Hasta ahora Saludar Y que no ha contado Toda la verdad Vaya Miren que bonito Bien al suave La dejan ir Va O de él Dice No lo digo yo Lo dice César Fuentes Que la señora No ha contado Toda la verdad Y cuando le dice Pecó de ingenua No No es que pecó de ingenua La ambición es perra Si le brillaron los ojos Cuando le dijeron Que le iba a caer Veinte mil bolitas Para su partido Inecto Que no sirve para nada O sea Ana Claudia Ortiz Que no se gana De los panes Que aquí La señora Como le puedo decir La señora De ingenua No tiene nada Ni inocente Ella sabía Y como dice este Se metió en un huevo Se metió en un huevo Y ella anda viendo Unirse a los youtubers De oposición Para ver Como limpiar la cara Como dijo La Marcela Villatoro Quiere limpiar la cara La cara con nosotros Pero sigamos viendo Recuerden que los créditos Para este video Son para el canal El señor César Fuente De De Hoy ¿Qué hace la asamblea? La asamblea le notifica A Claudia Que le va a descontar El dinero que excedió De los 14 mil dólares Hoy se lo va a descontar Un procedimiento Que lo autoriza La asamblea Cierto La junta directiva Pero lo hace de hecho Porque no hay notificación Hay una solicitud Nada más Pero no hay una aprobación De lo solicitado Ese es un inconveniente Que tiene Claudia Ortiz Hoy van a ir Por el otro lado Primero Dios Y la señora Y la señora Salga bien Bien librada de esto Y yo estoy consciente Que si la señora Ha cometido delito Como yo presiento Que si lo hay No es por malicia De Claudia No es sinceramente Le digo Y aquí viendo Todo esto No es por malicia De Claudia Es por ingenuidad De Claudia Si tiene asesores En la asamblea Son los asesores Para estos temas Son para estos temas No son para otra cosa Mire yo me estoy compadeciendo De Claudia Ortiz Aquí ha pecado por ingenua Aquí ha pecado por ingenua Yo creo que Claudia Al final Se metió en este acto De corrupción Y se metió sin querer Se meter en esta babosada Es como cuando la persona Agarra la punta del lazo Y no sabía que en la otra punta Venía la vaca O sea así está Así está Claudia En este problema Primero Dios Primero Dios Si nuevas ideas No se la vaya a hacer Queriendo buscar algún delito Como yo presiento Que hay alguna figura Delictiva a perseguir Acá Pero por ingenuidad De la diputada Pero como ellos Tienen el control De la asamblea Le pueden formar Una comisión Y aquí la diputada Se la pueden levantar ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Qué necesidad hay de eso? No hay ninguna necesidad Señores No hay ninguna necesidad De ahí que si la lucha de César Yo la agarro por un lado Si le vuelvo a repetir Allá en los chats de Arena César Fuentes A mí no me bajan La diputada Villatoro No me baja de viejo cerote Y lo digo Porque yo ando metido En esos chats Viera que bonito se siente Que lo está emputeando uno Y uno está ahí presente Con otro nombre En los chats Así me andan también por allá Por andar Ventilando la corrupción Al final creo que Creo que Claudio Ortiz Como si agarró el dinero Y lo agarró de mala manera Porque el procedimiento Lo hicieron mal Pero yo al final Voy a pensar De que Claudia cayó En esta trampa Y cayó de manera inocente Ingenua Se la levantaron Diputada Muy ingenua Muy pollita Se ven estos temas Claudio Ortiz Se la han jodido Hoy el partido Tiene problemas Para Tiene problemas Para la planilla Que viene Y César Fuentes Es un opositor Va ¿Qué ha dicho? Sí creo que Ha hecho corrupción Y sí creo que Ha cometido delito Entonces Entonces ¿A qué da pie esto? ¿A qué da pie? De que Claudia Ortiz Prácticamente Claudia Ortiz Eh ¿Cómo le puedo decir? La Mecha Ortiz A Probablemente A Claudia Ortiz Le puede caer Un desafuero Un desafuero Por andar de Bayunca por andar queriéndose la llevar de viva por andar queriendo llevársela de de Sanvergona va, lo dijo va y César Fuentes no cree que es amigo del gobierno de Nueva Ideas si le tira de agarrar recio le tira y no hay día que no le tira su cachimbazo pero bueno, ahí está la señora se metió en un huevo y ahora como le va a hacer como dice el dicho y ahora quien podrá ayudarme sigamos escuchando bueno, ahorita también en el siguiente video los créditos son para el canal de Nathan Vázquez en sus plataformas digitales Facebook, Twitter y TikTok suscríbanse al canal las cosas como son con Nathan Vázquez donde también aquí reaccionaron a lo de Claudio Ortiz y veamos lo que dice, miren posibilidad de preguntarle al señor ministro de justicia porque el ministro de justicia llegó a la escena y es lo que decía esto toma una connotación bastante relevante y es un elemento sin duda alguna importante por la profesión que desempeñaba y por el hecho de que desde el domingo 4 no eran vistos y la última y terminaron entonces entraron comentaron una ciudad satélite en el pasaje Orión con portón de con portón de seguridad seguro entonces tiene que ver de Hasudú y ahí exacto o si entraron con alguien no sé o sea algún conocido eso va a ser algunos conocidos tantas cosas que están alrededor del tema y que yo creo que las autoridades van a tener que definitivamente aclarar pero decías algo verdad que este tipo de casos siempre son utilizados por maliciosamente por sectores que están contra de seguro que los opositores felices de que pasen estas cosas porque quieren demostrar eso fue orquestado mostrar el plan por un caso no funciona el plan y para que quieren el presidente seguridad si estamos seguros imagínense que pensamiento precisamente porque el ha impuesto la seguridad los que se lucraban de la inseguridad van a tratar de hacerle daño al presidente o al ministro o a los policías o sea es lógico que el presidente tenga seguridad claro super lógica así es que entonces lo que pasa es que aquí la desinformación y como son expertos también hay que decirlo son expertos puede ser un grupito chiquito pero expertos en en desinformar inclusive mire yo no me trago ese asunto de Claudia de Claudia esa fue una cosa bien orquestadita muy inteligentemente bien inteligentemente imagínense el momento bueno a mí me dieron 20 mil eso no es así nomás en política no hay casualidades estamos en momentos políticos en donde la oposición anda viendo con lupa cuál es el momento preciso para meter la aguja como decía mi abuelita entonces eso fue orquestado y desgraciadamente algunos diputados cayeron en eso hay que decirlo también ahora las aclaraciones bueno ahí podemos ver las declaraciones de del señor Remberto donde él dice que él no se la cree que le vayan a dar paz a Chico Balija pero de que de que ay sin querer me lo dieron incluso es que la Claudia ella sola se ha puesto el lazo en el cuello al principio dijo que había un acuerdo luego cambió la versión y dijo de que que no había acuerdo sino que que había que había sido verbal una abogada una legisladora va a permitir que le transfieran a su a su partido nomás de palabras sin firma y sin sellos sabiendo que la corte de cuentas los va a auditar uno por uno después como dice César Fuentes esta maitra está se metió al lodo hasta el copete y ella anda en estos momentos abatida anda viendo donde en que árbol queda sombra meterse porque el sol le está quemando la cabeza y el lomo la señora está desesperada la señora por llevársela de viva o por andar llevándosela es lo perro la ambición al billete la ambición yo creo que le había gustado ya que el periodo pasado le dieron 18 mil y todo para que cachimbo de pisto cachimbo de dinero y todo para que si no sirve para nada en que ha ayudado a la población salvadoreña pero bueno sigamos viendo acá las declaraciones de Renverto donde dice que habló también de las declaraciones de la de la diputada Elisa Rosales secretaria del partido Nuevas Ideas así que lo vamos a ver gracias y no se lo olvide compartir regalarme su like porque es de gratis y es de choto y no le cuesta nada vamos a ver miren han sido bastante aceptadas pero la que ha sido más aceptada la aclaración porque lo hizo de una manera institucional como secretaria de justa directiva fue lo que dijo Elisa Rosales esa fue la que la que siento yo que he tenido más aceptación con el video de ella porque todos los demás se han ido pues a defender su causa personal pero la única explicación institucional fue la de la secretaria Elisa Rosales muy bien así que todos han explicado a su manera todos han explicado y la gente ya está bajando la presión la gente la gente ya está aceptando las explicaciones de una manera con algunas reservas en algunos puntos siempre porque cuando pasan fenómenos no fenómenos que elijos así de información y no se dan a tiempo siempre queda la duda más que todo cuando hay gente maligna que trata de meter más dudas en este caso con la explicación que dio la secretaria Elisa Rosales creo que bajó bastante la presión ¿cree usted? si bastante yo estaba viendo los comentarios incluso a Walter loí que aquí mencionó el caso como como una explicación apaciguadora porque no es lo mismo decir miren yo solo gasté 8500 pero cuando vino y explicó explicó bien detalladamente con datos y todo creo que por supuesto no es la explicación perfecta por supuesto pero si fue la mejor explicación de todas si yo creo de que en el tema de la de la de la explicación que ella da ya es más más institucional más institucional ¿verdad? y este esto que usted plantea Remberto de referente a que no es una situación normal ni común corriente sino que porque lo he escuchado de varias personas que se trata de un plan orquestado pero hay muchos que tienen a bien por tratar de desestimar eso diciendo de que la oposición no existe que la oposición no tiene la capacidad de poder articular un plan de esa naturaleza como para generar ese tipo de desestabilización porque lo que si hay que ser claro es que si se generó si lo que pasa que mire cuando comenzaron los opositores que está descalificado algunos descalificados que el señor que vino que explicó Mélida Mélida explicó muy bien y hasta se quedó chiquita mire y yo me quedé pamado porque fíjese que yo cada vez que decía algo yo me quedaba como más sorprendido y a él porque ella estaba ahí en esa fracción del PSB y Mélida es una señora bien seria una buena analista claro mis respetos para ella educadora y créanme que hasta se quedó chiquita si lo que se veía en esos tiempos eran cosas serias lo que pasa como dice y a quien le iba con quien me iba a quejar tenía razón y más que todo en ese tiempo para que asesora era diputada pero después fue asesora parece entonces me explico entonces no no entonces cuando uno compara lo que pasaba antes fíjese comenzando decían tienen 27 mil cada diputado vaya ahora voy a compartir con ustedes algo que está haciendo la Claudia la Claudia está desesperada y está buscando ayuda en el Marciano aquí van a ver ustedes como la Claudia Ortiz ha retripteado un trip de o el video del Chuco traicionero que nadie mira Marcelo Larín que esta imagen que le anduvo en la ambiente de entrevista al presidente Nayib Bukele y que todavía no le pasa lo ardido porque lo bloquearon ha colocado algo que dice gobierno lanza terrorismo emocional sobre youtubers para silenciarlo y donde dice gobierno lanza terrorismo emocional contra los youtubers para silenciarlo para que dejen de exponer la corrupción de sus diputados el del gobierno el del gobierno Nayib Bukele está volviendo igual que el de Maduro y aquí la Claudia Ortiz lo ha retripteado miren aquí la Menchor Ortiz lo ha lo ha retripteado y como diciendo miren vayan a ver el video que me está defendiendo imagínense ustedes a lo que a lo que ha llegado la Menchor Ortiz bueno también tengo aquí otra reacción ya lo voy a poner miren ya van a ver aquí esta reacción que hay también por acá como ustedes van a ver acá el señor Bustillo ha colocado cualquiera cualquiera hubiera esperado de parte del presidente Castro una explicación menos estridente más razonada y serena más estadística que dejará todo bien explícito sin ninguna duda y con total transparencia de cómo es que todo sucedió y cómo se manejó el dinero ajeno con insultos gritos regaños ataques y reproches calumniosos multiplicándose y subiéndose de tono y el volumen nos hacemos honor al título de ser el país más seguro del continente bajar encuestas manipular videos e inventarle cosas en dilagarle apodos a la gente y luego termina diciendo la diputada confunde la gimnasia con la magnesia bueno estas son las reacciones que han habido en las redes sociales pero bueno vamos a ver qué tal a ver si encontramos algo más cuando regresemos con otro video recuerden que tengo mi segundo canal que se llama la neta sb hace poquito hicimos un en vivo y activamos la llamada que se tituló Nayib Bukele se despide de todos así que búscame en mi segundo canal la neta sb es de gratis y es de choto déjeme su comentario de lo que le dijeron a claudio ortiz que 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 le hicieron una trapa o que pecó de ingeuna y que si al parecer al parecer ha cometido derrito y corrupción salud nos vemos déjeme su comentario ¡Gracias!